bueno seguimos señores seguimos con más hay señores en chile desde ayer comenzaron a observarse largas pero largas filas en las oficinas de las las filas eran de personas interesados en ir a formalizar su retiro del 10% de los ahorros que tienen en esas AFP luego de que el gobierno promulgara la ley que facilita ese retiro allá en chile pero largas filas señores y esto dice de la necesidad que tenían los trabajadores de chile de que le dieran algo de esos fondos para poder trabajar y poder controlar lo que está pasando en este momento con la pandemia allá en chile entonces muchos de ellos fueron a las AFP a ver lo que los requisitos y las cosas que tenían que llevar para inmediatamente solicitar que le devuelvan su 10% de los fondos que tienen ahorrado en las AFP esto que está pasando en chile señores es un espejo de lo que debería estar pasando ya república dominicana pero aquí el senado ha atrasado el juego y todavía no se sabe si vamos a tener ese proyecto aprobado en este gobierno o tendrá que esperar las nuevas autoridades el proyecto de ley que busca se le devuelva se le devuelva el 30% de los fondos que tienen los trabajadores en las AFP ya el proyecto fue aprobado en la cámara de diputados y está en el senado el senado tiene que conocerlo y lo mandó a una comisión la comisión del senado que estudió el proyecto está recomendando que en vez de 30 sea un 20% el retiro que se le permita a los trabajadores que tienen recursos en las AFP si el senado aprueba esa modificación o sea si se aprueba en el senado la modificación de que sea un 30% de los recursos que se le aporten lo que puedan retirar los trabajadores entonces señores esa pieza si es aprobada en el senado tendrá que volver otra vez a la cámara de diputados para ver si la si los diputados la aprueban con esa modificación de un 20% solamente y así convertirla en ley en ley que va al poder ejecutivo y en donde el poder ejecutivo tendrá que decidir si la promulga o la venta de eso pues lo vamos a enterar en los próximos días porque porque el senado tendría que conocer la verdad y después que conozca después que el senado conozca la pieza entonces sabremos si vamos a contar con su aprobación o si se persisten los del pld en rechazar en rechazar esa iniciativa